Hola, soy Yanet. Bien, hoy día les traigo un postre muy rico y práctico, que es un pie de limón. Este pie de limón vamos a hacerlo con la masa, con harina. Hay otra forma de hacer el pie de limón que es con galleta, pero vamos a hacerlo con masa y con harina y vamos a hornearlo. Es práctico, es rapidito y tampoco tiene muchas calorías. Entonces vamos a proceder a mezclar la harina con el azúcar, azúcar glas o azúcar impalpable. Vamos a cernirlo. Cernimos. Enseguida vamos a mezclarlo con mantequilla, con dos cucharadas de mantequilla o margarina y le vamos a echar un poco de agua para integrar todo. Entonces, ahora vamos a unirlo con la mantequilla. Entonces, como tenemos que agarrarlo con los dedos, vamos a ponernos guantes. También hay otra forma de hacerlo con el tenedor, pero no sé qué tanto va a integrarse, si es que es mejor, más seguro con los dedos. Ya, entonces ahora sí vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo, que quede más o menos tipo granulado. La mantequilla tiene que estar como mínimo dos horas a temperatura ambiente. No la saquen de la refrigeradora inmediato, eso no. Tiene que estar a temperatura ambiente, más o menos como diciendo el pomado. Vamos a echarle dos cucharadas de agua, pero vamos a empezar con poco. Acá tenemos las dos cucharadas de agua, pero vamos a echarlo por pocos. Pero vamos a empezar con la primera. Y vamos a empezar a integrar. Según la temperatura del ambiente es lo que va a quedar la masa. Si vamos a necesitar más humedad o menos. Vamos a echarle la segunda cucharada de agua. Y yo creo que con la segunda me parece que va a estar suficiente. Le va a faltar una más, una más y ahí terminamos. Listo. La masa ya quedó así, entonces vamos a tener un... Tenemos un molde de 23, de 23 centímetros de diámetro. Es desmoldable, entonces procedemos a forrarlo. Vamos a forrarlo con las paredes. Lo vamos estirando. Ya. Me voy a ayudar con un rodillo para que sea más práctico. Ustedes también lo pueden hacer con el rodillo o de un bebé. Listo. Ahora sí, vamos a proceder a pasarlo. Y vamos a armarlo con todas las paredes que estén forradas. El excedente de masa lo cortamos de esta forma. Con el rodillo y sale inmediato. Sale inmediato. Entonces ahora vamos a llevarlo al horno por 15 minutos a 150 grados. Ya. Ya lo sacamos del horno. Así quedó. Ahora. Miren. Ahí se ha encogido por algunas partes. Entonces, la idea es que cuando ustedes lo estiren, no lo corten al ras. Arrasen un poquitito que quede por los bordes porque se ha encogido un poco. Bueno. Pero no ha quedado mal. Entonces, vamos a echar, vamos a hacer la mezcla en una lata de leche condensada, tres yemas de huevo y cuatro cucharadas de jugo de limón. Entonces, vamos a proceder a mezclar todo. La lata de leche condensada. Esto queda muy rico, muy sabroso. Vamos a hacer la mezcla en una lata de leche condensada, tres yemas de huevo y cuatro cucharadas de jugo de limón. Vamos a mezclar las cuatro cucharadas. Gracias. 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 Para ver. Y bueno nos vemos en la próxima receta